La sección de salud es patrocinada por Nueva EPS. El trastorno bipolar tiene dos polos. Uno es la manía, donde la persona es excesivamente eufórica y quiere hacer muchas cosas. El otro polo es la depresión, donde cree que la vida no vale nada. Entre las crisis el paciente puede funcionar perfectamente bien, puede tener una vida perfectamente normal y es más, muchos de estos pacientes pueden ser altamente productivos, pueden hacer muchas cosas que son muy importantes. Y pueden ser bastante creativos, es lo que sucede frecuentemente con algunos artistas y con algunas personas que están dedicadas a la ciencia y que son bastante productivas. Se sabe que la causa principal de este trastorno es una alteración a nivel cerebral, pero además existen factores externos que pueden contribuir a que esa alteración a nivel cerebral se pueda expresar. Un trastorno que es identificado inicialmente por la familia. Es claro que no todo el que esté triste y luego alegre sea bipolar y mucho menos es sano utilizar esa expresión indiscriminadamente. A veces en la prensa vemos que el país está bipolar o que esta persona, un personaje público está bipolar. Eso es un problema porque lo único que estamos creando es un estigma, digamos, alrededor de la enfermedad. El trastorno bipolar en este momento es un trastorno que puede ser perfectamente tratable y evidentemente el paciente puede funcionar perfectamente bien. Si él sigue las indicaciones médicas, si sigue todo el proceso que le indica, digamos, el especialista, es una persona que va a poder funcionar perfectamente y puede llevar una vida totalmente normal. Gente cuidando gente.